Entró bien al partido como cambio, pero su definición es súper, pero que súper deficiente. Es como que se dio en el partido con Cristal. Sí, este delantero agarra, tuvo el balón ahí, justamente una situación muy, pero que muy similar a la que ha tenido Dorregaray y definió placer y lo hizo bien, un golazo de Gauterucho. Pero digamos que Dorregaray, la verdad es que su definición es muy deficiente y lo cierto es que pudo haber anotado, pudo haber hecho el gol de la victoria y tranquilamente eso hubiera hecho que dejara de tener tantas críticas, pero esto solamente aumenta esta preocupación por el rendimiento que viene teniendo. Porque simplemente se comió este gol, se lo comió, literal. Y creo que Valera está a nada de hacerse con el puesto. Si bien es cierto, inició desde el arranque y luego se fue de cambio, porque obviamente tenía que ingresar Dorregaray. Pero lo que Valera ofreció durante gran parte del primer tiempo y una parte del segundo fue más. Fue mucho más de lo que ofrecía...